El secretario técnico del Hospital San Martín de Paraná confirmó que el mamógrafo dejó de funcionar hace aproximadamente 6 semanas y por este motivo hicieron un convenio con prestadores privados, lugar a donde se está derivando a todas las personas que necesitan el trámite de la mamografía que sean necesarios en la ciudad de Paraná. Nosotros hicimos un convenio con el prestadores privado a donde se están derivando todas las mamografías que son necesarias dentro de la ciudad de Paraná. ¿Demanda de mamografía, doctor? Sí, sí. Es un estudio que se solicita frecuentemente por control, prevención y o tratamiento de patologías mamarias. ¿Y el mamógrafo va a ser reparado acá o tiene que ser enviado a otro lugar? Bueno, todavía estamos esperando el servicio técnico, pero no sabemos, no sé dónde se va a reparar. Por lo general se realiza acá en el hospital, pero en este caso no sé si es reparable o habrá que pensar porque ya tiene unos años, desde el año 96 el mamógrafo que tenemos, que a lo mejor haya que adquirir un nuevo equipo. Ayer, Margarita Ayes, operada por un tumor en la mama, contó los impedimentos para poder efectuarse una mamografía en el Hospital San Martín de nuestra ciudad. Era de un tumor de cáncer de mama. Yo me tengo que hacer una mamografía. Hace dos meses que ando con la orden, ¿ves? Y me voy, ahora vengo de San Martín también. Voy, que está roto el mamógrafo, y no me lo puedo hacer. Hace dos meses que usted tiene la orden médica, pero no se puede hacer el estudio. Sí, porque yo ya me he hecho mamografía, tengo bastante. Ahora a ver cómo va, me sacaron un tumor. Y bueno, eso nada más. Gracias. 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 Gracias.